Son tus perfumes de mujer, los que me solidean, los que me solidean, son tus perfumes de mujer. Son tus perfumes de mujer, los que me solidean, son tus perfumes de mujer, los que me solidean, son tus perfumes de mujer. Tus ojos son de colibrí, son tus perfumes de mujer, los que me solidean, son tus perfumes de mujer. Tus labios pétalos de flor, como me solidean, como me solidean, tus labios pétalos de flor. Son tus perfumes de mujer, los que me solidean, son tus perfumes de mujer. Son tus perfumes de mujer, los que me solidean, son tus perfumes de mujer. Los que me solidean, son tus perfumes de mujer, los que me solidean, son tus perfumes de mujer. ¡Gracias! Música Los que me solen y vean Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer Los que me solen y vean Son tus perfumes de mujer Música Música Y así se goza la cumbia Suavecito, 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 suavecito Son tus perfumes de mujer Los que me solen y vean Los que me solen y vean Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer Los que me solen y vean Los que me solen y vean Son tus perfumes de mujer ¡Sale! ¡Bueno! ¡Chau, chau!